Os comento, aparte de lo que he dicho, tenéis el libro por supuesto, pero sí quiero hacer esta aclaración. A ver, el libro, este libro, es una novela, es un formato novela, pero realmente es un ensayo. Lo que yo pretendía era transmitir información, transmitir la información de todo este mundo de tráfico de armas, tráfico de drogas, toda esa suciedad que rodea a nuestras fuerzas armadas y que permite que sean las personas. ¿Cuál es el problema? Que en este país tres de cada cuatro españoles no leen nunca o casi nunca. Entonces, presentar un formato ensayo es condenar un libro a la muerte. Y aparte, un formato ensayo es muy árido. O sea, todas esas cifras que yo he contado aquí ya eran áridas. Si yo las cuento, imaginad si las tienes que leer. Aquello es infumable. Entonces, al final, lo que yo decidí fue hacer un formato novela con una serie de personajes que más o menos lo mejor conseguidos posibles teniendo en cuenta las tablas que como militar tengo para esto de la escritura y que fueran ellos los que os contaran un poco os transmitieran toda esta información. ¿Qué es lo que pasa? Que para que la información surja de forma natural en este contexto, en esta novela, la cantidad de información que ellos querían transmitir, claro, necesito 1300 páginas para que aquello surja de forma completamente natural y no tenga que forzar a los personajes a determinadas situaciones para que terminen informándote. Entonces, claro, si os acercáis a ella como en una novela, vais a encontrar que en determinados momentos es lenta, es pesada. En otros muchos momentos no. Es bastante, yo creo que es bastante rápida y bastante ágil. Pero en determinados momentos me paro con toda novela y os empiezo a informar y continuamos la novela. Esto pasa bastante. Pero claro, la única forma, porque si a este libro cuesta que la gente se acerque, si este libro fuera tres veces más, os quiero contar lo complejo que sería que alguien se acercara al libro, ¿no? Lo compraría como mucho como como arma de defensa o de destrucción masiva. Dicho esto, vale 19 euros. Está fenomenal, por supuesto. Sí, está bien. No, no. Y de verdad, bueno, pues os agradezco mucho si es que es interesado. ¿Aparte del corte inglés si dices que estás vetado? No, lo podéis comprar en mi página web. No, creo que si tiene distribución normal o estás también vetado. Bueno, la distribución normal es, yo lo distribuyo, no lo publicito, no le doy ninguna publicidad y lo mato. Es decir, la distribución normal es que dos días después de este libro, que es de Planeta, de Grupo Planeta, me expulsaron de las Fuerzas Armadas y la sexta no fue capaz de hacerme una entrevista al lado de su libro para decir que me habían expulsado y que por qué me habían expulsado. Eso habría multiplicado las ventas de este libro de forma considerable. Evidentemente no. Pero cuando Guayomi no habías escrito esto, ¿no? No, todavía no. Ahí ya había llegado la censura. En fin, que los que queráis comprarlo estáis ahí. Os agradezco. Por cierto, os lo firmo con un aspa, que es hasta donde llego. Y el que quiera ver sus ejemplares para hacer estanterías o lo que sea, me parece genial. Es una muy buena idea.